Continúa la espera para conocer los resultados y análisis de las muestras que se tomaron a la carga de salmones muertos que el Saikongen mantiene en una de sus bodegas. Mientras, las autoridades locales intentan explicar las consecuencias que la presencia del barco ha significado en la zona y el rechazo que ha ocasionado en cada puerto que ha sido trasladado. El intendente de la región de los lagos indicó incluso que cuanto más se demore en sacar los peces del barco, aumenta el peligro. Cada acción que se haga ahora sobre la carga del Saikongen, cada acción es un protocolo y en ese protocolo participa la Armada, participan las autoridades sanitarias, participan las autoridades, participa el propio armador que tiene que hacerla, viene con observaciones, las observaciones tienen que ser resueltas, tienen que ser levantadas. Todo es un proceso y por eso se está demorando, en mi opinión, más de lo que debería ser, porque frente al aumento de la temperatura, el riesgo que estamos viviendo ahora es aumentar gradualmente el riesgo de la carga respecto al ácido sulfírico que contiene. Y ojalá eso quede resuelto cuanto antes, pero también estamos esperando un fallo judicial al respecto. Dirigentes de la Confederación de Defensa de la Vezca Artesanal y de la Corepa señalaron que la presencia del barco sigue siendo un dolor de cabeza. Lamentan la lentitud de las autoridades por buscar una solución y sacar la carga del buque. No es posible que hoy día, después de ocho meses, todavía tengamos allí 100 toneladas de acumulación de este salmón muerto, yo creo que ya tenía que haber sido un tema resuelto. Pero nosotros esperamos y le hacíamos llamar a la autoridad que eso lo solucionan a la brevedad, porque los dirigentes de la Vezca Artesanal todos los días somos presionados para salir a protestar en contra de este barco. Jorge Bustos añadió que la carga del Seicongen debe ir a un vertedero en la región, ya que otras zonas del país no tienen por qué hacerse cargo del problema. Donde lo hagan, siempre y cuando sea dentro de la región, nosotros no nos vamos a oponer como sector pesquero. Si otros sectores se oponen, será porque están desinformados, pero nosotros nos han entregado cada detalle de cómo se está efectuando. Además, nosotros nombramos a la Fundación Chiquiwe, para que sean nuestros ojos, sean nuestra mirada, y que todo lo que se haga en estas descargas, de alguna manera tiene que respetar todo, todos los protocolos habidos, y por haber tantos nacionales como internacionales. El presidente de la Condep señaló que, de acuerdo con la información que posee, la carga de los salmones muertos no significa peligro, pero se debe evitar arrojar al mar. Gracias.